...de clubes, entradas y todo para ganar, vestidos, novias, madrinas, lo que sea para ganar. ¿Oficiste tu cuerpo, es verdad? Sí, también, también. ¿Y no lo aceptaron? Sí. Ah, esta noche vamos a revelar. Ah, perfecto, muy bien. Así que quiero saber las famosas, los famosos que han ganado este premio tan meritorio. Perfecto, tenemos actores, tenemos conductores, tenemos artistas en shows, pascolinos, femeninos, bailarinas, cantantes, y todo. Looks urbanos. Looks urbanos. No se gira cuando se relaja cuando están en la vida cotidiana. Eso es lo peor, porque ¿viste la famosa foto sorpresa, la famosa foto robada? Bueno, ahí también estamos nosotros para fijarnos, así que nadie se puede arreglar. Perfecto, y también tenemos el premio Imagen de Oro 2013, así que rápidamente vamos a comenzar. Primera categoría, vamos a premiar a las mujeres de la música y su loop. Es un reconocimiento a nuestra artista femenina en show. En show. Y las nominadas son... Artista femenina en show. Martina Stoessel. Coqui Ramírez. Juliana Gatas. No, mirá, espere, 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 espere. Pero si yo soy un esfuerzo. Te cuento cuál es la mecánica. No se me disperse, por favor. Más. Difícil en mí. Ok. Entrega este reconocimiento, el primer premio, además que era la moda 2013, el señor Claudio Cozano. Colega querido. Claudito. Y ahora sí, todo tuyo. Bueno, qué nervios. Y la ganadora, en el rubro femenino en show, elegida por la gente que obtuvo más de 41.000 votos. Es récord. Esto es récord. Esto es récord. Sí. Y la ganadora artista femenina en show es la señorita. La señorita es, que sí me está cansada, la señorita Coqui Ramírez. Muy bien. Coqui hace unos años nos convirtió a todos con su venida y simpatía. Y cada show la corto esa demuestra su buen punto en hora de elegir la moda a utilizar. Ha sido la ganadora de este merecido premio imagen a la moda 2013, artista femenina en show mejor vestida. Se acerca a la pasarela, a la alfombra roja y agradece su premio. Buenas noches. Antes que nada, bueno, agradecerle al canal, a Coco Fernández, por esta invitación. Y, bueno, sobre todo al público que me ha votado, que son muchos. Siento que han votado tanta disciplina y dedicación a esta carrera de canto que está comenzando y que tanto amo. Así que, bueno, agradecidísima porque es el voto de la gente. Gracias a Claudio Cozano, a Mavia Autino, que siempre están ahí firmes, Cool Cats. Y, bueno, mi agradecimiento a la gente, insisto, insisto con eso. Muchas gracias. Felicidades. Hola, yo. ¿Eso que el amarillo es mala suerte arriba del escenario? Es mentira porque lo fue recto. Lo son maravillosos. En algunos escenarios. En algunos escenarios, ¿no? No hay que querer eso en cosas. Y ahora vamos, como dije recién, en el momento que nadie se relata.